Mira, no pensaba grabaros este vídeo Porque lo veo demasiado simple Pero bueno, oye, a lo mejor a alguien le ayuda Resulta que tenía aquí Media lata de cabello de ángel Que me sobró de otra cosa Una plancha de hojaldre Y dos manzanas Pues con esto vamos a hacer una tarta de manzana O una tarta de hojaldre con manzana O una tarta de cabello de ángel con hojaldre y manzana Como queráis decirle Luego me preguntáis Oye, me ha sobrado esto o lo otro ¿Qué puedo hacer con eso? Pues es súper fácil Sobre todo en cosas así que no hay que mezclar Ya sabéis que siempre digo que la repostería es una ciencia exacta Pero sola, pues si vas a hacer una masa Pero si vas a hacer un pastel Con ingredientes que te han quedado de otra cosa Que te gustan y las puedes mezclar Y no pasa nada El cabello de ángel Y la manzana divinamente Y estoy tirándolo todo al suelo Bueno, voy a partir la manzana Ya sabéis, pues a láminas Aquí tengo un limón Porque ahora se lo voy a echar Cuando tenga toda la manzana cortada Para que se me oxide Lo menos posible No se puede evitar del todo Pero bueno Las vamos a cortar pues así En láminas finas ¿Lo veis? Y le voy a ir echando limón Bueno, pues esto no tiene más misterio Que ponerle el cabello Abajo, en el fondo Y luego la manzana En vez de hacer una tarta de manzana Clásica con crema pastelera Pues voy a aprovechar el cabello de ángel que tengo Oye, este de compra Lleva un montón de pepitas De la calabaza Te puedes romper un diente Se puede hacer un pastel O también se pueden hacer individuales O así en grande O individuales En un plis plas Con cosas que tienes en la nevera Y en la despensa Y quedas Divinamente Esta noche vamos a cenar Al campo Y llevo yo la cena Ahora os enseño Otra cosa que he hecho Para cenar esta noche De salado, claro De verdura Muy veraniego Un plato muy veraniego Bueno, a esto como os he dicho Le he puesto limón Que por aquí van las pepitas Y ahora La vamos a colocar Bien colocada A lo mejor me falta manzana Pero tengo otra Bueno He cortado Media manzana Que me ha faltado Ahora le vamos a poner Unos pedacitos de mantequilla Así Repartida Estratégicamente Vale Y un poco Un poco de azúcar Una poca solo Para que se Caramelice un poco Porque después Aparte de que El cabello de ángel Es muy dulce Después lo vamos a terminar Con un poco de mermelada Es Un poco Como digo Para que caramelice un poco Bueno y ahora le vamos a poner Un pelín de canela Que a la manzana le va Estupendamente Y nos vamos al horno Lo tengo encendido a 180 Arriba y abajo Con calor arriba y abajo Ahora os digo el tiempo que lo tengo Bueno pues mirad Lo he tenido 20 minutos 25 25 a 180 Y luego Los últimos 10 minutos A A 200 Para que se me Dorara un poquico Pero ya eso Ya vais viendo vosotros Os vais asomando De vez en cuando Sin abrir mucho El horno Y ahora Para que tenga Un poco de brillo Pues le ponemos Mermelada La rebaja Con un poquico de agua Que por cierto Me ha dado mucha rabia Porque Creía que lo había Cogido de De melocotón Y resulta que es De naranjas amargas Que rabia me ha dado Tenía el mismo color Y estaban juntas Y seguramente Estaría hablando Con alguien En el supermercado Me parece a mí Que estaba saludando A alguien Y no me di cuenta Y hablando Hablando Pues Pues cogí La que no era Pero bueno La gastaré Así como sea Porque una cosa Es que sea de naranja Y otra cosa Es que sea de naranjas amargas Que está amarga Lo que pasa es que bueno Así echándole una poca Para Para el brillo Y rebajada Pues bueno Con un poco de agua Pero si no Esto en una tostada No hay que eso lo coma Vamos A mí no me gusta Habrá quien le guste mucho Las naranjas amargas Bueno Pues Ha quedado Para comérsela ya Así calentica y todo Fijaros eh En qué momento Hemos hecho Una tarta Con nada Con tres cosas Ah y mirad Lo que os he dicho Venimos ahora para acá Mirad Esta es la cena Que he hecho Que por cierto La tengo en el canal Luego os dejo el enlace Es una verdura Gratinada Con queso Es como una especie De Berenjenas a la parmesana Pero sin parmesano Porque no tenía parmesano Y le he echado el queso Que tenía de gratinado Un queso El que os de la gana Y Bueno Es muy parecido A las Berenjenas Eso Como he dicho A la parmesana Lo que pasa Que también le he puesto Calabacín Así que Bueno Verduricas Con queso Gratinada Que están buenísimas Ya os digo Os dejo el enlace Por si os apetece Porque ahora Para verano Van muy bien Estas recetas Un besico Y hasta la próxima Chau 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 Chau